Este es un breve informativo de Noticias 12. La UNAM Managua brinda resultados de nuevo ingreso estudiantil 2022, donde unos 12.285 estudiantes, se preparan para el inicio de clases este próximo 15 de febrero. Los problemas económicos propician aumento de las migraciones de nicaragüenses, según la Comisión de Justicia y Paz. Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, con el fin de concientizar ante dicha enfermedad. Central Sandinista, que dirige Roberto González, sugiere que los precios de la canasta básica deben mantener su estabilidad y que no afecte el ajuste salarial de los trabajadores. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. Gracias. Gracias.